Si vas a bailar, bailar contigo Si vas a bailar, bailar contigo Si vas a lo me quiere, quiero ir contigo Si vas a lo me quiera, no me quiero, pero atrás Oh, 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 chiquiriki chiquibara El resto, 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 chiquibara Si vas a en baile, baileja contigo Si vas a lo me quiere, queday contigo Si vas a lo me quiera, no me quiero, pero atrás Oh, 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 chiquiriqui chiquepara 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 ¡El resto! Arresto, Gégửal R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!